Amigos, problemas y graves para las selecciones latinoamericanas, pero nosotros nos enfocamos en Ecuador, así que problemas para Ecuador con la posible convocatoria de algunos jugadores que se encuentran en la MLS. MLS. ¿Cuál es el problema? Que la Major League Soccer no es como la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como la Liga Pro que está asociada, que tiene todo el vínculo con la FIFA. No, la MLS tiene un vínculo diferente, tiene un vínculo no tan fuerte y no tan pegado a las reglas de la FIFA. Sí, que colaboran, que tienen algunas uniones por ahí, pero no es lo mismo. Entonces, no está como ligada mucho a la obligatoriedad de ceder jugadores a la MLS, por este mismo tema de no estar vinculada completamente. Entonces, ellos pueden decidir si prestan o no prestan jugadores y parece que no quieren prestar jugadores a las selecciones de Ecuador y las demás también, pero está complicado. También hay jugadores de Chile, también hay jugadores de otros países que están complicados. En nuestro caso, ¿cuáles son los jugadores que podrían no llegar a disputar la eliminatoria? Sería Jason Sebastián Méndez, volante 5, volante de recuperación, Cristian Penilla, Alero que puede jugar por izquierda, por derecha, bastante punzante, buen jugador. Diego El Chiqui Palacios, jugador lateral izquierdo, de gran nivel, también podría no estar. José Cifuentes, José Cifuentes, quien fuera jugador de la Católica, volante 5, que también creo que es una opción muy fuerte de que esté como 5 de la selección, pero que ahora se complica la situación. Y Javier Arreaga, que es un central que disputó, que jugó bastante con el Barcelona, que también podría no llegar. Esto obviamente es preocupante porque son jugadores de muy buen nivel, entre los que podrían ser convocados. Pienso que José Cifuentes, para mí, para mí, hubiera sido un jugador fijo en la selección. Tal vez Javier Arreaga también. Sebastián Méndez, por ahí podría haber sido. Bueno, son jugadores importantes y habrá que ver si son convocados o no. La FIFA ya está intercediendo, está hablando con la MLS para que preste a los jugadores. Sin embargo, la MLS, y les entiendo muy bien lo que dice es, brother, se van mis jugadores y es posible que se contagien. Y es muy probable porque acá estamos en una burbuja y yo estoy pagando muchísimo dinero para mantenerles a los jugadores aislados completamente. Y allá yo no sé qué van a hacer. Entonces, sí, se entiende un poquito a la MLS, pero ojalá puedan llegar estos jugadores a Ecuador que son muy buenos y tienen gran nivel. Eso es todo, amigos. Yo soy Jem, no olviden suscribirse, dejar su like y ahí nos vemos. Pasen bien. Adiós.